Buenos días, mi nombre es Alvaro Fidel y me pertenezco a Asak Espánaco. Como vosotros sabéis, somos el fabricante líder mundial de software de gestión con presencia en 22 países y más de 6 millones de clientes en el mundo. A nivel nacional, somos líderes indiscutibles con más de 380.000 clientes en las pymes y despachos profesionales. Desde nuestros más de 30 años de historia, venimos apostando firmemente por la formación. La prueba de ello es la especialización de nuestras colecciones de productos orientadas a sectores específicos de las pymes, apoyándonos siempre en estructuras de formación, tanto a nivel autonómico como nacional. En concreto, cuando nos referimos a la formación de posgrado, quiero dejar constancia de que nuestro acuerdo con la Universidad de Alicante ha sido uno de los pioneros en formaciones de posgrado y nos ha permitido acercar el mundo empresarial al mundo estudiante. Nos sentimos muy satisfechos con los resultados con la Universidad de Alicante que a año y tres años nos demuestran que la formación es de un altísimo nivel y de una calidad excelente. Animo desde nuestra organización a todos los colectivos estudiantiles a participar en estos cursos de formación de posgrado que sirven de puente entre la formación universitaria y la experiencia del mundo empresarial que realmente es la cristalización de todo el currículum estudiantil. No quisiera dejar pasar también estas oportunidades para invitar no solo a la Universidad de Alicante sino a todos los colectivos a nivel nacional a que se apoyen en nuestra experiencia, en nuestros años de historia y en la calificación y cualificación de todas nuestras aplicaciones. Muchas gracias.